Buen día a todas y a todos. Me da mucho gusto inaugurar el foro que tiene que ver con el encuentro que realizamos en México del Frente Parlamentario contra el Hambre, este capítulo mexicano que está desde el inicio de la legislatura, que está a punto de concluir, esforzándose para cumplir con nuestras obligaciones, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tomando consideración que la alimentación es uno de los derechos humanos más fundamentales, trascendentales, vitales de las personas. El derecho a la alimentación que ya está inscrito ya en nuestra Constitución nos obliga a replantearnos en nuestra legislación cómo asegurar este importante derecho, cómo tienen que esforzarse las instancias gubernamentales desde el enfoque de la gobernanza, garantizar que todas las personas no sean discriminadas en este derecho fundamental, que es ni más ni menos tener o no condiciones de desarrollo, condiciones de vida que permitan ciertamente lograr que cada ser humano, cada humana pueda concretar su proyecto de vida. Es muy importante señalar que en el caso del capítulo mexicano, hoy contamos con una presencia muy importante de, en primerísimo lugar, con quien hemos estado trabajando de manera coordinada en todo el continente, pero de manera particular en el caso de México, con el señor representante de la FAO en México, Fernando Soto Vaquero, bienvenido al Senado de la República. Igual es muy importante presentarles a la Coordinadora para América Latina y el Caribe del Frente Parlamentario contra el Hambre, la asambleísta de Ecuador, María Augusta Calle, bienvenida igualmente al Senado de la República. Y por supuesto, también el acompañamiento como todo el tiempo y en todos los eventos que realizamos la Comisión de Derechos Humanos, de quien representa al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia. Bienvenido, Javier. Quiero aprovechar para decir que el caso de Javier ha sido un aliado importantísimo desde el inicio de esta legislatura, en todos los trabajos que realizamos desde la Comisión de Derechos Humanos que me honren presidir. Agradezco también la presencia de los senadores Francisco López Brito y Sofío Ramírez, que también están acompañándonos el día de hoy, y por supuesto a la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada María Esther Garza. Bienvenida, diputada. Quiero informar que la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados hemos, desde el principio de la legislatura, iniciado una relación que nos permita lograr cometidos mutuos en un trabajo en conferencia que ha dado en la mayoría de los casos muy buenos resultados. Han quedado algunos casos muy particulares pendientes. Pero en el caso de este tema que hoy nos ocupa, que ha inscrito los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, tengo que dar muy buenas noticias. ¿Cuáles son estas? Bueno, el cometido desde que se inició la legislatura de trabajar junto con la FAO y junto con diversas organizaciones no gubernamentales especialistas en esta materia, el derecho a la alimentación y, por supuesto, algunas y algunos expertos académicos. Este equipo, por supuesto que no es nuevo, tiene muchos años trabajando, han logrado una gran expertise y cuando llegamos a esta legislatura, cuando instalamos las comisiones de trabajo, cuando nos propusieron que tanto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y yo, fuéramos, integrásemos esta presidencia, esta coordinación colegiada del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, por supuesto que no inventamos el himno negro, si me permiten decirlo de manera coloquial, sino que nos hicimos de todos los acervos, de todas las enormes, de las grandes discusiones que han tenido a partir de la experiencia latinoamericana en el continente americano, pero también de manera particular el trabajo que habían venido realizando en nuestro país. De tal forma que instalamos los trabajos para discutir lo que seguía después de haber reformado la Constitución, después de tener inscrito en el Diario Oficial de la Federación, en nuestra Constitución, en su publicación, el derecho a la alimentación, en su artículo cuarto, por supuesto ahora venía a discutir la ley secundaria que nos permitiera lograr concretar este mandato constitucional. De tal forma que durante estos tres años se discutió cuál era la Cámara de Origen para legislar en la materia. Al final logramos que se instalaran de manera conducente todas estas organizaciones especialistas y la FAO en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, antes de terminar el último periodo de decisiones de esta legislatura, finalmente lograron concretar la ley en la materia. Hoy tenemos esta ley, esta minuta de la Cámara de Diputados, justamente detenida en la mesa directiva del Senado de la República porque ya no alcanzó a turnarla a las comisiones para la revisión. Hoy que se inicie el nuevo periodo la va a turnar y seguramente en el Senado concluiremos la revisión de esa importante ley secundaria que define los procedimientos de cómo tiene el gobierno mexicano, las instancias gubernamentales, la sociedad también coayuvante. Tenemos que trabajar para garantizar este derecho fundamental, que es el derecho a la alimentación. Ese, en ese momento nos encontramos. En el caso del Senado de la República tenemos una comisión ordinaria que dictamina en la materia, que es la comisión para el derecho a la alimentación y, por supuesto, es un tema que preocupa y ocupa a las senadoras y a los senadores, aun cuando no estén en esa comisión, pues seguramente va a ser uno de los temas más importantes, trascendentales, que tendremos que dictaminar en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre. De tal manera que, habiendo hecho esta introducción indispensable para saber que en qué momento nos encontramos en el Parlamento mexicano, desde el trabajo legislativo para garantizar las normas, los procedimientos de cómo asegurar este mandato constitucional, pues les doy la bienvenida y, por supuesto, les cedo la palabra a la señora diputada Marister Garza, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Señora diputada, por favor, sea usted tan gentil.